Desde la quinta dimensión, detective de cómics, con Jonathan Weiss, Leo Rubio, Ezequiel Sacón y con la participación especial de Edward James Olmos. Y bueno, volvimos con el señor Quique Alcatena, lo tenemos acá al lado nuestro. ¿Cómo estás, Quique? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por unir, es la primera vez. Un gusto. Estamos teniendo casi a todos los chicos de Totem, nos falta a Calvi también y ya estuvimos entrevistando a Luciano, así que de a poquitos lo vamos a convocar a todos. A todo el grupo, casi, ¿no? De a poquitos se van. De a poquitos. Y contanos, a ver, seguramente lo contaste 10 millones de veces, ¿cuál es la primera historieta que leíste? ¿No? ¿Qué hiciste? Si te acordás porque leíste. Creo que la primera, o la primera que me acuerdo que me haya marcado y que leí por las mías es Crisis en Tierra 1. Crisis en Tierra 1. Con eso empezaste, ahora entendí todo. Sí, sí, era el número 100 de Superman, 150 de Superman. En Batman, Batman presenta a los campeones de la justicia. Claro, exactamente. Editorial Novaro. Novaro, wow. A raíz de ahí empezaste a juntar historietas o ya venía... No, mejor lo que hiciste, me impresionó mucho justamente por eso. Yo estaba empezando recién a leer y de repente en ese número tenés historias que venían de antes, que vos no conocías. Y vos decías, chao, loco, ¿qué es esto? Y eso te enganchó, claro. Sí, te enganchó. Te prendió la chispa, digamos. Tal cual, tal cual. Yo hablaba antes fuera del aire con Johnny, pensando aquí que qué no le preguntaron, ¿no? Porque estuve leyendo entrevistas, obviamente, le preguntaron todo. Pero bueno, a mí me gusta la pregunta que hizo Johnny porque me interesan mucho los inicios, sobre todo el coleccionismo, ¿no? Así que esa fue la primera que leí. Que yo recuérdese, que sí, 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 yo creo que es la primera que leí. Bueno, eso de cómic americano y de cómic nacional, ¿te acordás? Difícil. O mundial, digamos, afuera de superhéroes. Claro. Fuera de superhéroes, sí, leía, yo leía bastante, no me acuerdo el primero ahora. Pero me acuerdo, por ejemplo, sí, que desde muy chico, el Sonoman de Oswald en el truquito. Ah, qué lindo. Qué bueno. La primera vez que salió, ya un poquito más grande, yo era un gran fanático de Tintín. Leía esto un poco. Y también leía mucho las Novaro mexicanas, hechas en México. Wow. Y sobre todo la que me daba vuelta era Joyas de la Mitología. Ah, mirá. Que era historietas sobre la mitología universal, ¿no? Dibujadas por mexicanos y guionados. Sí, sí, y eso te gustaba también. Encantado. Claro, o sea, uno cuando eres chico va agarrando lo que va encontrando y, ¿no? Sí, después tenías de todo. Los quiocos estaban llenos de cosas. Sí, claro. Y más tarde, sí, más o menos a unos 10 años ya descubrí Marvel y también me dio vuelta. ¿Cuándo arrancaste a dibujar hiciste el quiebro de decir, bueno, esto quiero que sea profesional. O sea, quiero hacerlo porque en un momento pasás del hobby de dibujar en tu casa. Bueno, voy a empezar a mandar muestras o me presento a una editorial con muestras. Y cuando terminé la secundaria. ¿Ah, sí, directamente fuiste a una editorial o en cuál te presentaste? A Record, que se acababa Scorpio. Ah, claro. Scorpio había empezado a salir justamente ese año y me gustaba mucho la propuesta de Scorpio. Sí, era muy linda. Para la época era muy novedosa, ¿no? Estaban bien dibujadas, la temática era variada y preparé unas muestras para él. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó. Lo que estuve diciendo es que todo fue autodidacta lo tuyo, ¿no? Sí, yo siempre voy a la salvedad, que creo que es muy importante, que en realidad nadie es puramente autodidacta. Sí. Porque aprendés de alguien. Claro, totalmente. O sea, no vas a un instituto, no vas a una escuela, pero aprendés de lo que ves. Exactamente. Y yo aprendí de lo que vi. Y, bueno, ¿qué autores te inspiraron? Bueno, o igual mismo, todos los dibujantes americanos, sobre todo Infantino, Gil Kane, Kirby cuando lo descubrí más tarde. Ah, qué lindo. O sea, ¿no? De todo. Aparte me gustaba de todo, tenía gustos muy variados. Sí, sí, sí. Y de todo se aprendí. Así que soy autodidacta con esa reserva, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, que vas agarrando de todos lados y si tenés una constancia vas aprendiendo. Así que, ¿sos autodidacta? Estás ahí en el medio. Sí, sí, sí. En los comienzos, ¿con quién eras de trabajar? Porque, bueno, ahora, no sé si todavía las obras actuales hacés con Masitelli porque lo que está saliendo son recopilaciones, capaz de hace unos años. Sí, no, pero muchas cosas son recientes, ¿no? Seguimos trabajando con Eduardo y por ahora seguiremos trabajando. ¿Sale del mercado? ¿En qué mercado sale originalmente? Y esto sale para el mercado italiano, para la Scorpio de Italia. De Italia. Que en Italia la Scorpio siguió saliendo, ¿no? Como acá que en los 90, poc. Lamentablemente que estaba muy linda Scorpio. ¿Ustedes hace cuántos años están trabajando junto en la dupla Masitelli? Y empezamos, nos conocimos en el 88, así que, mirá, 30 años. Cumplen las bodas de plata. Nosotros no duramos ni un año, casi. ¿Hace cuántos estamos? 14 años. Y todavía hicimos dos cómics. Es que bueno, pero algo hicimos. Pero alguien se quiere tatuar nuestra tapa. Me estaban contando. Una cosa muy rara. El fanzine de Fan Choice. El de Nerds. Y bueno, me enteré eso que me lo contó acá. Alguien se quiere la de... Hicimos una parodia de Watchmen. Watchmen de Nerds. Que tenemos que conseguir una. Y alguien se quiere tatuar la portada. Que es cualquiera. Hice ahí, pero bueno. Qué valiente. A la dupla de ustedes. Bueno, como todas duplas, nosotros lo conocemos. Uno va, viene, entre tirar discusiones. ¿Quedaron muchos proyectos, trunco? ¿O siempre hubo una sintonía de, bueno, nos sentamos, trabajamos y sale algo así o así? ¿O quedaron un montonazo? No, hay muchas ideas que por H.O.V. nunca las llegamos a hacer. O de repente se nos ocurrió otra que en ese momento no... Que les motivó más, ¿no? Por ahí. Pero hay muchas cosas que algún día quizá haremos, ¿no? Por supuesto. Con muchas temáticas. Que quedan en el tintero, ¿no? Exactamente. Siempre te quedan cosas. Y eso es lo bueno. Bueno, hablando de eso, ¿te quedó en algún momento... Ahí me pasa, no sé, en algún día lo voy a hacer seguramente hace 5 o 6 años. Pensé una historia y dije, uy, esto me encanta. No es el momento para hacerlo. Y todavía creo que no es el momento, pero lo tengo ahí. ¿Por qué no es eso? No siento que sea capaz de dibujar o escribir ciertas cosas. Estoy más para escribir otras cosas. O sea, no es que no tenga la capacidad para hacerlo en realidad, sino es... No es el momento para mí. Te pasó tener algo de días... No sé si es para ahora. Es una idea que me encanta, pero la voy a hacer más adelante. Y después lo terminaste haciendo, ¿o no? Sí, sí, sí. No estoy muy de acuerdo con tu política. ¿Eh? Ah, bueno. Yo me tiraría la pileta. ¿Sí? Sí. Porque tengo una historia que tengo ahí hace 5 o 6 años. Deja de dar vueltas, te está diciendo. Acá la gatina y así lo. No, pero puede ser que... Como ahora estoy más tirado a hacer cosas de comedia y cosas así de ahora... ¿Puedes usar las dos cosas? Sí. ¿Puedes internarla? Sí. Sí, te da el tiempo, obvio, ¿no? Ahora sí. Ahora, en esta actualidad del país tengo mucho tiempo. Conto uno más la patea por ahí. Sí, puede ser. Si, en pleno tiempo se pasa muy rápido. No, me pasó realmente que, no sé si conoces Joe Hill, el hijo de Stephen King. Sí. ¿Cómo se llama la historieta? ¿Vos te acordás? Locan King. Locan King. Soberto. Que antes de que saque a Locan King yo tenía una idea de una mansión... Y te la robó. Hay una sincronía con el hijo de Stephen King. Que bueno, igual después la cambié un poco y dije, la quiero sacar igual. Y como que me queda ahí la espina, tiene algunos tópicos que son parecidos. Y bueno, pero siempre se le puede dar una vuelta, ¿o no? Sí, sí, pero a veces pasa eso. ¿A vos te pasó? ¿Te pasó eso que dijiste? Varias veces. ¿Y lo publicaste igual o frenaste? Frené o lo cambié totalmente, pero repensá el tema de la casa embrujada. No, no era casa embrujada esto. O casa rara. Sí, que no sea casa. Hay que dar una vuelta, ¿no? Me pongo a escribir en este momento. Aprovechá esto. Me pongo a escribir. Yo pensaba hablando de esto de proyectos inconclusos. Sé que con Alan Grant te quedaron, ¿no? Cosas, proyectos en DC por hacer. ¿Qué vos sabés? ¿Fue cuando te fuiste? No, no, no. Porque Alan ya había terminado para DC. Pero sí nos quedamos con Alan. Con un personaje que hacemos para Inglaterra, que se llama Macabre. Que ya había empezado a dibujarse la segunda parte. Y la editorial quebró. Y quedó ahí. No se retomó nunca. Y después habían pensado ideas, ¿no? Como había un Elseworld con Batman en... Sí, eso es lo que diría. Pero me lo escuché a tomar hace un tiempo y me quería sacar la duda. Un Elseworld de Batman en la Argentina durante la dictadura. Sí, se habló de eso. Sí. Pero a mí no me gustaba la idea. Ah, mirá. No sabía que a vos no te terminaba. No me gustaba porque me parecía que se trivializaba el tema de la dictadura. Entonces fue por una cuestión por ahí tuya y dijiste que no, no te... Yo lo dije a Alan. Ah, directamente. Es un tema muy... O sea... Sí, ok. Como para meter a Batman. Batman y DC, que para eso le importa un carajo. O es un Elseworlds más. Sí. Que encima capaz que les van a cambiar cosas que no sabés que les pueden cambiar por una cuestión de política. Y ojo, que también hubo algo de eso. Cuando él tiró el problema ahí, como que DC dijo, no queremos problemas. Pero por otro lado. Ah, mirá. Yo le dije, mirá, Alan, yo no quiero hacer porque no me... No me siento cómodo, ¿no? No estaba mal la historia. Ah, mirá. Pero no me parecía. Y había algo de los Metal Men, puede ser? ¿Querés contar un poquito de eso, rápido? Y ahí teníamos planeado un Metal Men que estaba buenísimo. ¿Cómo me encantaría que saliera eso? No, no va a salir nunca. No, pero bueno. Soñar no cuesta. Hasta hice algunos dibujos y no sé dónde fueron a parar. Que era agarrar la leyenda del Golem de Praga. Sí. Entonces Doctor Magnus era el rabino. Uy, qué bueno. No, genial. Y los Metal Men eran todos Golem de Metales y tenían el look de la película, ¿viste? No, muy bueno. Y aparecía el Demon de Trigán. Sí. Uy. Y dijeron, no tiene que meterlo a Batman también, porque si no estaba Batman, no había caso. Oh, qué insoportable. Siempre que insistiendo acá, aparte, depende de que por ahí que momento de la editorial. Tómate la, ya, quedo ahí listo. Y en Marvel fue más breve, ¿no? ¿Tu paso? No, estuve muchos años. Ah, sí. Estuviste entintando, no, estuviste dibujando el corto Fantásticos, las aventuras, Doctor Strange. Hice algunas cosas para Marvel 2099. Hice cosas, bueno, hice Conan. Sí, claro. Yo me acuerdo, le tengo el número. Hice varios. ¿Aún número? Hasta que cerró la revista. ¿Te quedó algún vínculo con las editoriales como para probar, publicar o te volvieron a llamar? Es algo que se corta y... O además no te interesó más también, ¿no? No, yo no volví más ya para... No. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No queda...? Si me llaman, está todo bien. Claro. Pero creo que me llamen porque hace muchos años. No, pero viste que ahora hay como distintos sellos que hay, llaman García López, dibujó ahora el premio... Para el axón mil. Sí, y dibujó, no, el Nación. Ah, Dizzy Nation. Dizzy Nation 0. No, García López nunca cortó su vínculo. Ah, bueno, sí. Esa es verdad. ¿No tuviste un vínculo con un cómic de Hawkman hace poco? Bueno, sí. ¿Qué entintaste? Claro, eso era porque se volvió a... La idea era resucitar, ya que era como el reboot de todo eso. Las historias clásicas. En la dupla de Hawkworld. Claro. Que hiciera de vuelta el número de Hawkman. Pero fue una cosa muy puntual. Claro. Claro, fue algo puntual que te llamaron para eso. Exacto. Como también llamaron a Alan Grant. También el proceso sigue lo mismo, los procesos editoriales de cómo se manejaron desde la última vez hasta... No, no, la única diferencia es que ahora no van los originales en cajas. Claro. Los mandás los de cañas y los mandás por... Exactamente. ¿Te devolvían los originales cuando los enviaban? Sí, sí. ¿Y vos te siguen... ¿Te mandan las reimpresiones o qué se hacen o no? Sí, sí, sí. O sea, esto sigue muy profesional. Sí, las reimpresiones, las liquidaciones... Lo de Batman Pirata, por ejemplo, que apareció en... ¿Cómo se llama? Ya habíamos contado cuando le hicimos una entrevista para una película que no te facilice. Sí, lo que apareció en Brave and the Bold también. Sí, genial. Sí, sí, creo que me acuerdo, te contamos, chiqui, que el Batman Pirata apareció en... No, no me acordaba de eso, justamente. Sí, sí, sí. Y ahora, lo único, están con Italia, ¿estás trabajando solamente para Italia o otros mercados? No, no estoy haciendo una cosa para una editorial independiente de Estados Unidos y ya con eso estoy... Sí, ya, me imagino. Porque ¿cuántas páginas tenés que hacer al mes o hacés, digamos? No, eso depende de lo que yo pueda hacer. Cuantas más haga, mejor. Sí. ¿Con un independiente estás trabajando entonces, me decís? ¿Con una editorial independiente? Una editorial que está sacando adaptaciones de las novelas de Edgar Rice Burroughs. Ah, bien. De Tarzán. Sí, sí, sí. Y bueno, con un guionista ingleso que yo había trabajado hace muchos años, me propuso, che, ¿querés hacer? Me dijeron de hacer la adaptación de El Rey Loco, que nos está hecha en la historia. Y está bueno, dale, vamos. Y no te dan un tiempo y en ese tiempo tenés que entregarlo. Es online y después cuando termina la sacan en el libro. Claro. Yo ni entro, ni sé cómo sale. Vos mandás lo tuyo. Vamos un poco a eso, a online y cómo surgió el proyecto de Totem. Y hay algunas que, cómo es la idea de publicar en papel. Lo decide cada uno, porque Luciano, por ejemplo, publicó. Claro, con Gatter Glitter. No, cada uno tiene libertad de, si tiene una propuesta editorial para sacar su material, adelante. Lo único que concertamos entre todos nosotros es que, con cualquiera que hagamos el arreglo, que ponga, que originalmente es de Totem Comics, con un pequeño manifestito. Es realmente image, digamos. En el sentido de que image al principio era todo independiente y después, bueno, te ponían atrás por todos lados para publicar. Y ahora, ¿vas a publicar en papel lo que estás haciendo? Sí, ya está la posibilidad del primer libro de Paradox. Uy, qué alegría. Yo me acuerdo, habíamos hablado hace un momento, no me acuerdo, o te vi en una entrevista, que no sabía, eso como por ahora no habían pensado en publicarlo, pero bueno, que... No, no, justo se dio la posibilidad, la gente de Comics Debris. Qué bueno. Y bueno, están reletrando todo, porque no me gustaba mi letra, tuve que escanear todo de vuelta. Y bueno, los dos primeros libros de Paradox van a ser los dos primeros números recopilados. Ah, colores. Sí, como el original. Qué guay. ¿Fecha tentativa o...? Creo que la idea original, no sé si ahora qué pasará, era para la Feria Libre Infantil. Ah, mirá. Que no falta tanto. No falta. Ojalá. Ojalá. Quique, yo quería saber cómo te llevas con la tecnología, porque vi que hace poco abriste un Instagram, por ejemplo, para mostrar tu arte, y cómo te llevas con las nuevas técnicas, por ejemplo, de dibujo digital, lo intentaste, te quedaste en el papel. Sí, no sé, me gustaría aprender, pero no tengo tiempo como para sentarme, no tengo tampoco la, ¿cómo se llama?, la tableta, todo eso. Es mínimo lo que yo sé hacer con el Photoshop y el Instagram, bueno, porque bajo presión, tenía que abrir un Instagram, y bueno, me lo abrieron. A la fuerza, no. No, no, no. Pero bueno, digamos, para nosotros, los dibujantes, es necesario. Sí, sí, sí. Las formas en que ahora vos llegás al... Yo lo abrí hace poco y también... Sí, sí, sí. Tenés que estar. Totalmente. Porque dependemos de que estemos visibles. Exactamente. Además, es lindo, por ejemplo, estar en Instagram y pasar de selfie, selfie, foto de comida, a ver un lindo dibujo. Sí, claro. Está bueno seguir artistas por eso. Yo me puse a seguir al 90% de tengo desde artistas. Ah, mirá a Francho, mirá que lindo está Francho, que no se publicó, y cosas así que van surgiendo. Sí, pero ¿cómo buscas? Por ejemplo, yo quiero seguir a Francho. ¿Cómo hago? A mí me ha parecido, pero creo que si ponés... A ver, te lo sugiere como pasa con Facebook, pero también podés buscar al nombre del autor o del artista y ahí te va a aparecer para que lo puedas seguir. Si vos los tenés en Facebook, te van a ir apareciendo todos los que tenés en Facebook, que tienen el Instagram. Así que capaz que te conviene también agregarlos más fácilmente. Preguntas son, vete de... No, no, pero... Ahora después de fuera de aire te ayudamos, que no hay problema. Y un poco, bueno, siguiendo con lo de Totem, ¿tiene fecha de caducidad o seguimos hasta infinito, hasta que se acaben las ideas? ¿Y van a seguir entrando autores o la idea es que se queden estos los que están? No, no, la idea es que Totem es un proyecto abierto. Lo que pasa es que también pasó, ha llegado un momento, que organizar la página de Totem, todo eso, lo hacía Luciano solo. Era laburo para él. Claro. Bastante. Y entonces, bueno, ahora hay un formato más sencillo, que directamente por Facebook, para aliviar un poco a Luciano. Le buscaron la vuelta. Y el tema es ese, que teóricamente cualquiera puede presentar su proyecto en Totem, lo que pasa es que tienen que estar todos de acuerdo para... Ha tenido que haber un consenso. Un consenso y saber, y el compromiso, ¿no? Claro, totalmente. Porque cuando empezamos, la idea fue de Fernando, me dijo de hacer Totem. Y yo sabía que se hacía así. Me encanta. El compromiso estaba. Lo mismo pasó con Luciano después, con Lea, con Paula, con Patricio, con Fiorella. Y ya somos unos cuantos. Y organizar es difícil. También teniendo presente que hay veces que no todas las semanas podés subir tu página. Y, bueno, hacemos lo que podés. No, pero la idea es que es un proyecto abierto y que se mantenga indefinidamente. Y hablando, bueno, un poco de las cosas actuales, ahora se reedita justamente Pesadillas. Se reedita, no. Se publica completo, en realidad, porque como hablamos antes del programa, solo se habían publicado unas páginas en Scorpio. Claro, la primera serie de Pesadillas, que es del 89, que fue nuestro primer trabajo junto con Eduardo, había sido recopilado en un albumcito de récord. Sí. ¿No lo había sacado? Ah, sí, claro. Yo lo tengo. No, no es récord. Sí, no es récord. Había un albumcito. Yo lo tengo ese. Sí, bueno. Pero ya no se consigue, digamos. No, no se consigue. Y no está completo. No, no está completo ese. No, pero no está completo todo lo que salga en la obra. Entonces, como Alea siempre, él personalmente le había gustado esa historia, me dijo que quería reeditarla. Yo muy contento no estaba. ¿No te gustó que sea ella? Es muy viejo, es viejo, le digo eso. Pero tiene un... Miro algunos dibujos y no me gusta. Ah, bueno. Bueno, pero eso pasa, ¿no? Ahora yo te digo, no. Bueno, es así, es parte del proceso de uno. Es así. Estás donde estás por todo lo que hiciste. Igual se la banca, pero... Hay cositas que cambiarías. Dijiste, che, ¿puedo retocar algo? No, no. Directamente le diste. ¿Todos esos originales los tenías guardados? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se hizo la... No, con la primera parte hubo una recuperación a través de publicaciones, que fue un laburo que hizo de... Había que remasterizar y... Todo limpiar. Uf, porque yo vi el preview, que son de 60 páginas, yo pensaba que eran los originales. No, no, no esos son los originales. En esa época los originales no volvían. Me quedó un aplauso también. ¿Las letras son los originales o letreado nuevo? Nuevo. Ah, es un trabajo impresionante, entonces. Y la segunda parte que le hicimos el año pasado, es cañada de los originales, es mucho más larga y van a salir las dos juntas en un solo libro. Ahí, en el libro que ahora hay una pre-venta hasta el 15, si no me equivoco. Ah, mirá, hasta el 15 con 20% de descuento. Y combo con Pantera también, tiene por 550 los dos y una baricoca. A vos igual la historia te gustó, o sea, obviamente, es algo, pero te da cosas porque nada más es una obra de antaño. Sí, qué sé yo. También a lo mejor hecha con parámetros de otra época, ¿no? Pero no te quede hacer una fantasía heroica dentro de todo bastante. Muy oscura, que está perfecto el título. Yo quería, no sé si, bueno, de esa historia te acordás, pero lo que yo notaba leyendo, comparándolo con otros, que obviamente son otros géneros, o como se llama, Metalum Terra, o como, ay, estoy con los nombres, subterráneo, hay otros. Además, es muy oscuro, pero cada página, más allá del dibujo, la historia es muy oscura. Los diseños, además, es bien de pesadilla. ¿Eso surgió, el proyecto, cómo surgió de hacer pesadilla? ¿Un proyecto más o había una idea de hacer algo oscuro de terror casi? Porque es heroico, pero de terror. No, fue una idea de Eduardo. Yo no lo conocía a Eduardo personalmente todavía. Él había escrito el guión para que, con la idea de que yo lo dibujara, y me lo pasó a Scuti, que era el editor, y me dice, mira, Macitelli escribió esto para vos, a ver si te gusta. Y lo geé y me encantó ver el guión. Y lo empecé a dibujar. O sea, yo creo que recién lo conocí a Eduardo en persona, segundo episodio, una cosa así. Ah. Tercer episodio. Porque en esa época no había mucho trato. Claro. Dejaba a la gente, dejaba el laburo y la editorial, y después el dibujante iba a retirar el guión que te lo daba el editor. Qué locura, justo ahí lo conociste. De esa forma, qué rara. Así que pesadilla surgió al principio. Y vos habías contado que Eduardo había hecho unos diseños, ¿no? Ah, no, eso era de esos, de la... Eso era Barreiro. Exactamente. Barreiro hacía la portada de cada guión dibujo. O sea, que vos se lo modificaste. Sí. ¿No? Me quedé con eso que dijiste que miraste tu trabajo y hay un par de hojas que dijiste que no te habían gustado, tanto me habían quedado. ¿Qué tal autocrítico sos en general con tu trabajo? Sí, sí. Muchísimo. Sí, sí. ¿Sos de volver a redibujar páginas o...? Algunas que ya están. O sea, en el momento, no viejas, sino que estás dibujando, terminaste la página y... Sí, señor. ¿Ah, serio? Sí. Muchas páginas mías están dibujadas de los dos lados. Está interrumpida la que venía haciendo y sigo de vuelta. Bueno, hay un programa, me recuerda a eso, de los 90, se llamaba El Cuarto Antigravedad, y en un capítulo entrevistaron a la esposa de Kirby y a Stan Lee, bueno. Y comparaban, era muy raro porque en esa época Stan Lee decía así, mi compañero era Kirby y nada más. Y la mujer comentaba que Kirby dibujaba una página y no le gustaba, la completaba y la tiraba. Y una semana capaz que llegaba a tirar 15 páginas en una semana. Era como muy loco. ¿De dónde llega el proceso ese de, bueno, la descarto, pero ya cuando terminaste? Y porque hay algo que no te cierra. Hay algo que vos te das cuenta, que después te lo pones a pensar y decís, claro, es por esto y por tal cosa. Pero hay algo que vos decís, no estáis dando lo que tengo que dar. O no es la idea, o esto ya lo vi. O esto no me cierra por H o B. Y a veces lo dejás estar, pero otras veces sí, no. Como para ir cerrando, no sé si los chicos tienen alguna pregunta. No, no, no. Adelante, comandante. ¿Proyecto actual para Italia? ¿De qué trata? ¿Están publicando? ¿Todavía no publicaron? Como para saber, por más que tarden en publicarse acá. Sí, aparte recién empezábamos. Estamos haciendo una fantasía. Media basada en, no es Hazón y los Argonautas, pero un viaje así de... Ah, mira. Pero a mí del mar es un río extraño. Medio, este, ¿cómo se llamaba? El corazón de la oscuridad. Ah, sí. Pero mezclado con la historia esta de los héroes. Interesante. Sí, sí, es lindo. Aparte me gustó eso de usar un río, ¿no? Claro. Que a veces va poniendo más oscuro y más. Claro, sí, sí, sí. Bueno, tendremos que esperar un tiempito hasta que se publique acá. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Pueden conseguir pesadillas en Facebook, buscan Purple Books. En la página web también creo que es .com. Y aprovechen hasta el 15 que está en oferta. Y buscar las vastas obras que tiene Quique y con esa dupla. Editorial que era en Telequia, coeditó, varias publicaciones. Purple Books. Busquen, vayan a las comiquerías, vayan a Fan Choice a buscar. Sí, sí, porque la dupla de Quique y Masiteli, aparte está repartida en un montón de editoriales. No tiene la exclusividad. ¿Tenés contados los libros que salieron en español? No. No cuento nunca nada. Está bien. Las páginas que hice, ni las horas que estoy trabajando y nada. Si no, uno dice, ay, dibujé tantas páginas y no salí de casa. Es terrible. Así que, bueno, muchas gracias. Te agradecemos, como siempre, Guique, es muy gentil. Aparte se presta mucho con la comunidad de fanzines. Siempre está ahí firme. Un día haremos especial de Kerwe y te llamamos. ¿Cómo no? Porque seguramente ya estoy pinchando. Que no sea de entrevista, sino para hablar. Que vengas de otro lado. Me enamores. Genial. Muchas gracias.